Hola, buen día, Adriana. Bueno, acá estamos en el medio del monte, en la Merced, en Salta. Se están organizando todos los preparativos para la fiesta que comenzó el lunes. Y bueno, ayer entregamos donaciones a varias familias de la comunidad. Y bueno, hoy terminaríamos de entregar el resto, ¿no? Porque trajimos unos 3.000 kilos de Guajó y de la localidad de Curarú que también colaboró. Daniel, ¿todo normal en el viaje? ¿Llegaron bien? ¿Pudieron hacer, digamos, todo lo que tenían planeado? Sí, sí, tardamos dos días. Paramos en Santiago el primer día, segundo día en Tartagal. Y ayer a la mañana llegamos acá a la Merced. Son 2.000 kilómetros. Y bueno, gracias a Dios nos tocó un día hermoso. Y llegamos con cuidado porque no podíamos ir más de 90 kilómetros por el chango que traíamos, ¿no? Claro. Y acá estoy con una persona que más o menos va a describir lo que se vive acá en la fiesta de la cultura nativa, que son los creadores de esto desde el 2009. Y que, bueno, ellos se criaron acá y están ayudando a toda la gente que son las comunidades aborígenes de esta zona, ¿no? Que son los Rojas. Bien. Te voy a pasar con Luciano, con Lucho, para que él más o menos te cuente algo. Bien, dale. Te agradecemos muchísimo, Daniel, por esta oportunidad. Y vamos a hablar entonces con Luciano Rojas, que es parte de la organización de esta fiesta de la cultura nativa que se realiza en la comunidad de la Merced. Luciano, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Hola? Sí, Luciano, buen día. ¿Me escuchás? Lucio, Lucio. Lucio, Lucio. Ah, Luciano me dijo Daniel recién, yo estaba ahí en la duda. Habíamos presentado como Lucio al principio. Lucio, bueno, contanos cómo surge esta fiesta de la cultura nativa, cómo se organiza esta actividad solidaria. Bueno, mirá, esta es la octava edición de la fiesta que nosotros venimos trabajando desde toda la vida, porque nosotros hemos crecido, hemos nacido acá, mi viejo todavía vive acá en la orilla del río Pico Mayo, y con tanto esfuerzo que nosotros venimos haciendo durante estos años, hemos decidido que este lugar se haga visible, ¿no? Y sentíamos que la única manera para que esto se haga visible era mostrar el lugar de donde venimos nosotros, ¿no? Acá el Chaco Salteño, el municipio de Santa Victoria Este, el 80% es aborigen, es de los pueblos originarios, y dentro de todas esas comunidades aborígenes hay casi más de 10 etnias diferentes, Chorote, Chulupí, Tova, Huichí. Entonces, bueno, nosotros hemos decidido trabajar y mostrar esta fiesta en el lugar que está la necesidad, ¿no? Así que fue muy lindo para nosotros arrancar hace ocho años con este sueño, con esta iniciativa que se empezó a transformar en realidad y una cosa tan hermosa que nos fue pasando durante todos estos años, ¿no? Así que a un principio empezaron a acompañarnos de a poco nuestros seguidores, nuestra gente que nos acompaña siempre en los festivales, y se empezó a hacer grande porque hoy por hoy viene gente que por ahí que nunca escuchó nuestra música, pero sí le interesó la necesidad que hay acá, las ganas que hay de compartir, esta fiesta es de solidaria y de integración, ¿no? Así que nosotros estamos basados en esos principios que sentimos que es lo más importante para esta fiesta, ¿no? Bien. Bueno, se vive una serie de jornadas de muchísima emoción porque es una fiesta cultural, de música y demás, porque hay un contacto directo con las comunidades, porque hay una colaboración real hacia ellos con algo que se transforma en una fiesta que dura un montón de días y que deja además después un montón de mensajes. Sí, claro. Para nosotros es tan importante que hoy vaya pasando esto porque este lugar hoy se volvió visible, ¿no? Este lugar ya sabe el país donde existe, donde está, y cada una de las personas que han ayudado para que pase eso es fundamental, ¿no? Porque la necesidad, la poca o mucha ayuda que llegue siempre es importante y siempre es necesaria. Entonces, cada uno que se esfuerza en sus lugares de orígenes para llegar hasta este lugar, nosotros tenemos palabras de agradecimiento, nada más. Lucio, ¿cómo sigue la actividad? El fin de semana es el evento central de esta jornada solidaria. Sí, mira, nosotros arrancamos con distintas actividades que ya arrancamos ayer que tienen que ver con la salud, donde el grupo médico de la Fundación Cultura Nativa se traslada a distintas comunidades a ir viendo las necesidades, a ir viendo lo que se hace falta en medicamentos y también tratar algunas enfermedades que son de la zona, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos trabajando en eso, hacemos hincapié en la educación, que también un grupo de gente que ayuda a la escuela de la Merced acá, que empezamos a hacer talleres y un montón de actividades. También, a su vez, lógicamente no es todo trabajo, también tenemos momentos de relajación, que hacemos peñas a la noche, que cantamos todo, nos divertimos. También hacemos otro día que tiene que ver pura y exclusivamente con los niños de la comunidad, donde hacemos actividades para los niños. Y el cierre de todas estas jornadas tiene que ver con el apoyo, con la alegría que nos da la gente. Y, bueno, nosotros tratamos de brindarle un show el día viernes con un montón de artistas invitados que incondicionalmente nos acompañan y, a su vez, también poder disfrutar de un espectáculo de la misma magnitud que nosotros podemos hacerlo en otra parte del país, hacerlo en el medio de la comunidad, ¿no? Bien. Lucio, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por contarnos en primera persona cómo surge toda esta iniciativa que hoy también incluye a nuestra ciudad, a Pehuajó, y a la zona que se preocupa por toda esta situación. Yo quería agradecerle, bueno, a los que vienen, a los que vienen, viajan tan lejos, a los que aportaron su granito de arena con mercadería, con ropa, a todo el pueblo de Pehuajó, que siempre está acompañándonos y que siempre nos ha brindado un apoyo incondicional. Acá toda la gente que ha llegado de Pehuajó, bueno, siempre sale a repartir las donaciones a distintas comunidades. Entonces, nosotros también llamamos que adquieren ahijados en las comunidades y que los entran a cuidar durante todo el año, que eso para nosotros es importante, porque ya se sigue trabajando más allá de la fiesta. Por eso te decía yo hace un rato que no únicamente tiene que ver con nuestra música, sino tiene que ver con el compromiso que adquiere cada uno con este lugar, con esta zona, con nuestros hermanos aborígenes que son los que nos llevaron a nosotros con toda la energía que pase todo esto. Bien. Lucio, muchísimas gracias, felicitaciones por la iniciativa y, bueno, por esto que han contagiado en diferentes ciudades y, bueno, Pehuajó y la radio, quedamos a disposición, por supuesto, para seguir colaborando. Muchísimas gracias. Bueno, el corresponsal de ustedes acá en la Merced es increíble. Está un poco mareado con los nombres, porque me dijo que vos eras Luciano y te dijo que yo era Adriana, y vos sos Lucio y yo, Andrea, me presento. Claro, ah, bueno, ahí lo vamos a tener con una carpetita con los nombres. Claro, házmelo descansar, por favor, que está un poco perdido. Sí, sí, no creas porque te digo que también de noche los ves en las peñas, ¿no? ¡Ay, está el problema! Claro. Claro, por ahí pasaba. El ahijado que tiene, que es un chorote, que es Titila, compañero de escuela de nosotros, y no se cansa nunca, entonces lo lleva a pescar, lo lleva al río, lo lleva a todo lado. Ah, claro, por ahí venía entonces. Por ahí venía el tema. Lo perdonamos vos, Lucio, yo, Andrea, y un abrazo enorme. Bueno, Andrea, al pueblo de Pehuajó, un agradecimiento a toda la gente que ha acompañado a esta patriada. ¿Había otro pueblo? Curarú. Curarú. Exactamente, bueno, ahí está, acá me estaba dictando el corresponsal. Así que yo les quiero agradecer porque todo el esfuerzo que la gente tomó allá para juntar las cosas y que lleguen, han llegado y han sido repartidas de la mejor manera, les queremos agradecer a cada uno. A la radio que, bueno, que acompaña estos momentos que para nosotros son de mucha felicidad porque podemos contarles las cosas que están pasando y agradecerles por el tiempo que nos dan, ¿no? A disposición, por supuesto, para colaborar en todas las acciones solidarias que surjan. Muchísimas gracias por atendernos en medio de la tarea y un abrazo enorme a la distancia. Bueno, gracias, Andrea, un abrazo grande y ahí te paso acá. Bueno, dale, dale. Vamos a hablar con Daniel. Hola. Te tienen cansado, Daniel, ¿qué pasó? Has hecho un lío de nombres terribles. Nada, Lucio, Lucio es grande a las cosas, me parece. No, pero te digo, quedó al aire. Vos a mí me dijiste Adriana, yo soy Andrea, y me dijiste te paso con Luciano y yo me asusté. Sí, soy Adriana. Yo había notado Lucio y cuando me dijiste Luciano me asusté. Sí, sí. Yo le tiré un poquito el nombre. Daniel, te agradecemos muchísimo por permitirnos esta posibilidad de estar en contacto directo con quienes son los responsables de esta movida solidaria y, bueno, por supuesto, a ustedes también que nos hacen un poco parte de toda esta situación. Bueno, gracias y lo único que me sale es agradecer al pueblo de Tehuajó y en esta oportunidad también a Curarú que me dieron una mano. Y, bueno, que se queden tranquilos que hemos entregado ya todo. Me falta fraccionar nada más que unos fideos que vinieron a Granel. Y, bueno, si Dios quiere, hoy a la tarde terminamos con repartir todas las relaciones. Bien. Daniel, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y, bueno, a disfrutar de lo que queda de toda esta actividad. Sí, sí, la verdad que es muy lindo y, bueno, sería lindo que pudiera venir. Mucha gente de nuestra zona porque es muy lindo estar con esta gente que... Ayer casualmente fuimos a entregar unas donaciones y una familia de más o menos 10 hijos y nos recibieron todos descalzos. Así que cuando le entregás el calzadito y hoy a la mañana aparecieron en el camping todos con las zapatillas colocadas, nos dio una alegría bárbara todo el año sin calzado prácticamente. La verdad que te llena... Tiene un granito de arena, pero vienen muchos granitos de arena de todo el país. Hay gente de Villa Angostura, de Córdoba, de todas las provincias. Bien, bien. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, ponemos a usted. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme. Bueno, gracias, Andrés, ahora entonces. Bueno, Carlos, hasta luego. Bueno, chao, gracias. Hasta luego. Bueno, Daniel Rodríguez. Hay un lío, se pone un lío terrible de nombres, pero la realidad es que hablábamos con Daniel Rodríguez de Pehuano.